El 25 de diciembre del año anterior, Dora Hoyos vio a Sofía y a su padre acostados en un andén. Entonces le ofreció baño, ropa y comida a la niña por unos días mientras el hombre trabajaba. Al final de la jornada, él debía recogerla. Entonces yo le dije a él que yo me quedaba y que a las 6 de la tarde la siguiera viniendo por ella a recogerla. Y el muchacho estuvo viniendo, vino como dos, tres días y ya no ha vuelto. Desde eso han pasado tres meses, por lo que el vínculo afectivo entre Sofía y la familia Duarte Hoyos ha crecido. Y crea que con nosotros no va a sufrir, con nosotros no le va a faltar nada porque nosotros primero es ella. Y aquí la consentía es ella. Aquí encontró el lugar que le hacía falta a la niña. Ahora todos viven un drama, porque si los padres de Sofía no aparecen para entregar oficialmente la patria potestad, la pequeña pasaría al cuidado del bienestar familiar. Para poder, sí la va a dejar definitivamente con esta familia o se la va a llevar. Pero necesitamos que el padre aparezca para que pueda hacer los papeles y los trámites legales del caso. De la pequeña se sabe que habría llegado en una tractomula junto a su padre de 19 años al corregimiento doradal de Puerto Triunfo. Y quien se cree podría estar en el municipio de Marinilla. Mientras tanto, Sofía pasa los días junto a su nueva familia. ¡Gracias!